Estados Unidos reforzará la seguridad en la frontera de Honduras y Guatemala como parte del acuerdo del tercer país seguro cuya finalidad es frenar el flujo de migrantes a la gran nación del norte. Sin dudas que el hecho genera algunas reacciones respecto a la decisión del gobierno de Joe Biden, quien reacciona al ver que se toman medidas de advertencia, más los migrantes siguen cruzando países para llegar a Estados Unidos. Abordados y solucionados de manera individual y han pasado a ser problemas regionales que requieren soluciones y abordajes integrales y regionales. Este abogado y diputado del Congreso Nacional por el Partido Opositor Libertad y Refundación afirma que lo que hará Estados Unidos con sus tropas es violatorio a la soberanía, pero que en nuestro país las autoridades lo permiten. Bueno, eso es violatorio a la soberanía nacional, pero aquí mientras los señores del Partido Nacional quieran seguir quedando bien con los estadounidenses para que, según ellos, no le lleven a su patrón, ¿verdad? Eso va a seguir pasando. Mientras no haya un cambio de gobierno, mientras no nos querramos como país, como nación, eso va a seguir sucediendo, porque en Honduras el Estado de Derecho desapareció, en Honduras la dignidad desapareció, y lo que tenemos es un cartel de la droga temblando a que unos fiscales en Nueva York no les presente acusación. Guatemala dispondrá de 1.500 efectivos militares estadounidenses, mientras que a la frontera hondureña con los chapines estarán 7.000, según los informes de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Con las imágenes de Blicover, para Azteca Noticias, Erivaldo Lainez. Gracias. 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 Gracias.